Hoy os traigo dos cosas que quizás no sabía y puede que las tengas en casa. Bueno, pues yo he venido aquí a cosas de esto que se le ha escapado al vestidillo de mi niña, como veis, y le he vaciado un apaño. Y ahora mismo estoy en casa de mis padres. Y como veis, aquí tengo la caja de los hilos. Muchos no sabréis ni lo que son, pero estas cajas de los hilos, que yo creo que casi toda nuestra abuela o todo el mundo ha tenido en casa, estas las daban con el culacao. Y está muy chula porque de hecho esta supuestamente era para las cartas. Pero al final su uso ha sido los hilos. Y esta caja, pues como comentaba, era de mi abuela y de mi abuela pasó a mi madre. Y justo ahora, pues eso, que he sacado un poco los hilos como veis por ahí, para ordenarlo un poquito, que ya sabéis que se suelen escapar, pues al llegar al fondo, que ya no me había dado cuenta, que está un poquito bastante oxidada. Así que voy a hacerle un apaño a la cajita de los hilos, pero esto os lo enseñaré en otro vídeo, a ver lo que invento yo. Pero realmente yo os venía a enseñar, aparte esta ya que tiene que estar en un museo, me he dado cuenta que tenía mi madre aquí unas bobinas de hilo, que no sé si lo sabréis, pero estas tienen truco, porque si hacéis así, que mi madre no lo sabía de hecho, tiene compartimentos, que este compartimento es para la aguja. Pues bien, aquí tengo la bobina y aquí tengo la aguja. Podéis hacerlo de dos maneras. La aguja se mete por aquí, así tendríamos nuestra aguja sujeta, no se nos pierde por los hilos, y la tenemos todo organizado. Podéis ponerlo por aquí directamente y lo dejaréis así. ¡Hola, Kirilla! Tengo aquí la Kirilla. Bueno, lo podréis dejar así, o lo podréis guardar así, y dejarla así directamente. Kirilla, tú es que tienes que estar en todos los videos, ¿o qué? No, 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 no. No, 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 no